Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Araceli y hoy les recomendaré 10 películas protagonizadas por el reparto de la serie Riverdale. Lily Reinhart, efectos colaterales del amor. Henry Page, de 17 años, es editor del periódico de su instituto y nunca se ha enamorado. En el último año de preparatoria se enamora de una misteriosa compañera llamada Grace Town. Ambos se embarcan en un viaje inesperado que les enseñará cosas sobre el amor, la pérdida y lo que es más importante, sobre ellos mismos. Cole Sprouse, a 2 metros de ti. Estela tiene 17 años y a diferencia de sus amigos, vive una vida con una rutina bastante diferente. La joven padece fibrosis quística, y pasa gran parte del tiempo en el hospital. Allí conoce a Will, un joven que sufre la misma enfermedad que ella. Poco a poco comienzan a enamorarse, pero deberán enfrentarse a las reglas hospitalarias que los alejan, debido al riesgo de contraer una infección potencialmente mortal. Camila Méndez, Coyote Lake. Esther y su madre autoritaria trabajan en un pequeño hotel cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Una noche se registran dos huéspedes que comienzan a amenazar a todo el mundo que se hospeda allí. Sin embargo, ignoran que ambas mujeres esconden un secreto que demostrará que en realidad ellas son las personas más peligrosas del lugar. Madeleine Pitch, a ciegas. Ellen Ashland es una violinista que es atacada y rociada con gas pimienta a mitad de la noche por un misterioso delincuente cuyo rostro está cubierto. El ataque la deja ciega, por lo que se retira del mundo para encontrar alguna forma de recuperación. Conforme pasan los días, se suma en la paranoia y comienza a sentir una presencia extraña similar a aquella que le arrebató la vista. KJ Apa, mientras estés conmigo. Cuenta la historia del intérprete de música cristiana Jeremy Camp, quien conoce a Melissa y supo al instante que era el amor de su vida. Sin embargo, una enfermedad amenaza con separarlos para siempre. Jeremy aprenderá sobre la esperanza, el poder del amor a través de la música en la que encontrará la voluntad para seguir adelante. Ashley Murray, Deidre y Lainey asaltan un tren. Dos hermanas, Deidre y Lainey, tienen que buscarse la vida cuando su madre va a la cárcel y las cuentas se empiezan a acumular. Las dos hermanas, en plena adolescencia, comienzan a robar trenes para poder llegar a fin de mes. Charles Melton. El sol también es una estrella. Natasha y Daniel se enamoran en un día mágico en medio del alboroto de la ciudad de Nueva York. Pero aunque las chispas saltan de inmediato entre estos dos extraños, su historia de amor resulta bastante complicada. Tan solo cuentan con unas horas, ya que es el último día de Natasha en los Estados Unidos, porque la joven y su familia serán deportados a Jamaica. Skid Ulrich. Dos granujas y un bebé. El choque de un automóvil provoca que Billy se acerque para ver los daños de sus ocupantes. En el interior descubre sorprendido la presencia de un bebé que ha sobrevivido al accidente. Y justo antes de que el auto vuele por los aires consigue rescatarlo. Inmediatamente se establece un vínculo muy especial entre el bebé y Billy, quien comienza a escribir una larga carta en la que le irá contando todo aquello que les pase de ahora en adelante. Sin embargo, Billy no sabe que sus problemas no han hecho más que empezar. Shannon Purser. Sierra Borges es una loser. Todo comienza cuando un mensaje enviado por error inicia un romance virtual entre Sierra, una joven lista pero nada popular y un chico atractivo que cree estar hablando con una guapa animadora, lo que lleva a Sierra a juntarse con la estudiante más popular para seducir al chico que le gusta. Marisol Nichols. La princesa y el marín. La princesa del Emirato Árabe de Bahrein concierta una cita a ciegas con un joven y apuesto marín norteamericano, poniendo en peligro su propia reputación y la de su familia. El amor que surge entre ambos les impulsa a seguir viéndose a escondidas, hasta que son sorprendidos por el servicio secreto de su padre. Ante la inminente deshonra de la familia real, la princesa es recluida indefinidamente en el palacio sin posibilidad de contacto con el exterior, pero esto no será suficiente para separar a estos dos jóvenes enamorados. Te invito a dejar tu like, suscribirte y comentar si ya viste alguna de estas películas y qué te pareció.